Creo que mi gente, tenemos una partida de UpsLegion Pero es algo medio raro y cosas que casi no se ven Pero, aquí somos un equipo de 6 Y ahora se lo voy a mostrar Chicos, el anillo se cierra en un minuto Bueno, ya hay que lo usen, no nos podemos quedar aquí como sacos Pues, déjame ver... Ok... Ahí hay 2, 3, 4... Bueno, ya lo sé El equipo mío va arriba siempre, en la parte de arriba Y el equipo que no es mío, va abajo Ok, ya entendieron Lo del equipo mío, cuando vayan a tirar, se ponen arriba El equipo mío arriba siempre Y el equipo que no es mío, abajo No, no, ese equipo va abajo Nosotros somos los que vamos arriba Y siempre los que van abajo se ponen atrás de los que van arriba Ok, así, ¿entienden? ¿Entendieron ahí el sistema? ¿Le está explicando en qué consiste? Sí, pues... Él te está oyendo, pero... Ok... Él quiere como juntarse aquí... Que no te... Ey, pero somos un ejército ¿Están tirando? Los que van abajo se ponen atrás de los que van arriba Entendieron Siempre se suben arriba de algo El equipo mío Para que los de abajo no se confundan Entonces los que están abajo Se ponen atrás Allí hay un pack de lifelight ¿Este que está allá? Veo a alguien ahí fuera Este enemigo Este enemigo Blanco detectado Ok, estoy arriba Ya saben Todo lo que estamos arriba es un hombre Ok Y traten siempre de mirar Para Hay una nueva par Voy a curarme Que deshace Colocando una planta Colocando una planta Colocando una planta Hey Estamos arriba Oye lo que vamos a hacer Para la próxima partida Para la próxima partida Nos vamos a poner todos Un skin de un mismo color Enemigo Enemigo No, no, no No, no Me han derrimado Corriendo por aquí Cuidado Me han añadido Me disparan Recargando Aún puedo ver todo ¡Aquí! 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 ¡Suprit que se era la Watson! ¡Y pa' colmo no hice nada! ¡Aaah! ¡Es que ya yo entiendo! ¿Qué pasó? Que es que los otros no son el mismo equipo, sino son random que están junto con ellos, ¿verdad? No, 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 o sea, había un tipo random, son dos, o sea, en otro equipo que son de nosotros, pero había uno random y él se unió. Pero fue que vino otro team y lo mató a él. Ah, porque yo estaba... Eso que nos mataron, fue otra gente. Tenemos que ponernos robas de un mismo color, suponemos todo verde. Porque el verde se ve malo, amarillo, ¿tú entiendes? Para uno verse de leche. Vamos ponernos todo amarillo. Amarillo, a ver. Esperen, vamos ponernos todo amarillo. Esperen. Todo amarillo, ¿quieres? Amarillo. Ok, vamos ponernos todo amarillo, yo voy a cambiar la barra. A ver. Que son amarillos luminos. El hielo ya que. Ajá. Ah, encontré algo amarillo aquí, pero... Opté y tiene como la cabeza negra. Pero bueno. Me puse ese, mira. Ese amarillo. Y la otra va a ser una lifeline. Una lifeline. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro equipo? Del otro lado. Una lifeline. Lifeline y cripto. Una lifeline y un cripto. Un mirage y un obtain. Y un copy. Entonces, uno lo que tiene que estar pendiente es de una lifeline y un cripto. Ya, esos son los de nosotros. Entonces, son amarillos. Bueno, pónganse ready. Ah, no, y el otro, eh... Y un cosa, ¿cómo que se llama? Un Pathfinder. Un Pathfinder que tiene aquí. Pero el Pathfinder, tú sabes, borrando. Pero ese, por lo menos, están con ellos. Ok. Entonces, al mismo tiempo. O el último que se prepare... Dale un segundo, que el tipo dice que viene un minuto. Entonces, un Pathfinder, un cripto y una lifeline. Y nosotros tres. Aquí estamos nosotros. A las 3 de la mañana. No, 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 no ¡Gracias!